Hola Marcos, muy contento. La verdad es que se han juntado acá empresarios del sector ferroviario de Chile, de Bolivia y de Argentina, junto con autoridades de Jujuy. También vino gente de Salta. Y bueno, ha sido un encuentro muy productivo. El tren es un capítulo pendiente de nuestro país. La verdad que nosotros, vos fijate que en 1936, hace 80 años, el tren transportó 40 millones de toneladas y el año pasado transportó 20. ¿Qué hicimos? Que pasaron 80 años y en vez de crecer, como fue el normal de todos los países, en nuestro país cayéramos a la mitad y hoy solo se transporta el 4% de las cargas por ferrocarril. Bueno, considerando los emprendimientos mineros que tiene la provincia de Jujuy, no nos olvidemos que Jujuy es la capital nacional de la minería. El tren le había dado una vida realmente muy importante, especialmente a los habitantes de la Quebrada y de la Puna. Y en este seminario, lo que nosotros también hemos podido recabar información, es la integración, el punto neurálgico que sería o significaría la provincia de Jujuy para el emprendimiento. Es fundamental, de hecho, nosotros heredamos un contrato que preveía obras en distintos puntos de la red ferroviaria, pero por una decisión que es una política de Estado del gobierno nacional, del presidente Macri, de apoyar al norte argentino, toda la inversión de este primer capítulo de inversión ferroviaria ha sido destinada al norte, para unir lo más rápido posible a Jujuy, Salta y Tucumán, con los puertos de Rosario y todo el litoral. Bueno, sabemos que se trata de una inversión multimillonaria, volver a reactivar, recomponer todas las trazas, emplazar nuevos rieles, durmientes y todo lo que significa, pero eso significa también mano de obra, trabajo genuino, que es importante también para reactivar nuestra microeconomía. Es fundamental, el tren es trabajo, es desarrollo, son más exportaciones, es una excelente herramienta para luchar contra la inflación. Fíjate que por el hecho de que el tren fue perdiendo vida, hay pueblos de nuestro país que se han ido diluyendo. Y la vuelta del tren, ya el solo hecho de nosotros haber anunciado las inversiones y empezado con la obra, es una obra que nos va a llevar hasta el 2019, fines del 2019 va a estar concluida, 1.600 kilómetros nuevos para las vías del Belgrano, ya tenemos 21 acuerdos con privados que están radicando inversiones al costo de la vía, en donde antes no había producción, porque el flete invalidaba la posibilidad de poder producir ahí. Entonces, en todos esos lugares va a haber más trabajo para el desarrollo de las economías regionales. Hoy nosotros de Jujuy, que lo que más transportamos fundamentalmente es azúcar, porotos y cemento, vamos a poder transportar de eso mucho más y también otros productos. Hace poco, bueno no hace poco, pero fue hacia finales del año pasado, hice un viaje de Ledesma a Güemes, Salta. Un viaje más o menos de 6 horas para hacer algo más de 100 kilómetros. Y la verdad que era muy ilustrativo ver como de 7 desvíos ferroviarios, un desvío ferroviario es, salen las vías de la troncal principal y entran en una planta. Una planta que produce cemento, produce granos, produce azúcar. De 7 que había, o sea que eran unidades de producción, fuentes de trabajo que hacían uso del tren, solo 2 estaban operativas y por supuesto muy por debajo del potencial. Y esto obedece a muchísimas décadas de olvido del tren, de falta de inversión, pero que hoy por suerte estamos volviendo a realizar. Bueno, desde esta perspectiva integradora de poder recuperar parte de la producción genuina que tiene la provincia y también la región, ¿cómo está situado dentro de lo que es el contexto geopolítico? Porque tenemos el sur de Chile, el sur de Bolivia, perdón, los mercados de Asia, o sea, tenemos un potencial importante para poder constituirnos en un punto neurálgico si lo sabemos capitalizar. Muy importante. Tanto Chile como Bolivia han sido muy activos en golpearnos la puerta y pedirnos por favor que atendamos al ferrocarril. Nos hemos entendido desde un primer momento, el caso de Chile fue más fácil porque lo que había que hacer era destapar una vía que hace 8 años no se estaba utilizando, que es el ramar C14, que pasa por Salta y Jujuy, con destino al puerto de Antofagasta. Bueno, la destapamos, hicimos un acuerdo, convocamos también a los gremios, el sindicato de la fraternidad trabajó también con nosotros y creamos un acuerdo de trabajo en equipo, que no puede llamarse de otra manera porque a partir de ahí empezamos a hacer un trabajo conjunto, en lo comercial, visitando juntos a clientes, en lo operativo, con conductores nuestros y de ellos, material rodante nuestro y de ellos, para explotar de un modo conjunto integrado ese sector de vías, que es fundamental para esta parte de nuestro país y que de hecho hoy nos permite tener un tráfico regular de exportación de litio argentino que sale por el puerto de Antofagasta y de Mejillones. Ezequiel, tenés la cámara en exclusiva del programa 30 Denarios para darle un mensaje, no sólo al jujeño que en estos momentos está atento respecto de las expectativas que ha generado este seminario internacional, sino también el resto de la región y también del país, en el sentido que podemos llegar con las redes sociales. ¿Cuál sería el mensaje? El mensaje es que hay un grupo que está trabajando con muchísimo entusiasmo, con muchísima profesionalidad y con muchísima transparencia y honestidad al servicio del país y con el único objetivo de devolverle el tren de cargas a nuestro país. Les aseguro que se lo vamos a devolver. Nosotros en nuestra sala de reuniones tenemos un cuadro muy grande de quién es la persona que lleva el nombre de nuestra empresa, que es Belgrano, el general Belgrano, que justamente esta semana fue el día de la bandera. Lo tenemos ahí, la verdad yo siempre lo miro y creo que tenemos que vernos reflejados en los tres valores fundamentales que él supo encauzar, que fue una tremenda valentía, una enorme vocación de servicio por el país y una humildad impresionante. Y esos son los tres valores con los cuales nosotros estamos haciendo el trabajo. Acá necesitamos del tren porque el tren es trabajo y es desarrollo para nuestro país y lo vamos a volver a tener. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias.